Bueno, hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Natalia Orrego Tapia y soy estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad Católica y también integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Digital, una naciente organización de investigadores, graduados y estudiantes de antropología de distinto nivel, orbitando en torno a lo digital. Este primer conversatorio, llamado Antropología y Tecnologías Digitales, es organizado por la Red en Apoyo de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica. Así que en primer lugar, muchas gracias a Mario Rimurray, directora de la escuela, también a Pierio Yudy Gimignani, subdirector de investigación, y Javiera Ramírez, periodista de la escuela, por acoger y promover esta iniciativa desde la Universidad Católica. Les cuento un poco sobre la Red. La Red Latinoamericana de Antropología Digital es una comunidad de generación de conocimiento aprendizaje, difusión y discusión sobre la relación entre antropología y tecnologías digitales. Las, los y les invitamos a sumarse a ese espacio en construcción para crecer conjuntamente en torno a intereses y motivaciones comunes desde Latinoamérica, como una posición, una invisión y una política que todos compartimos. Ya estamos pensando en nuestros siguientes pasos, también tenemos múltiples líneas de acción, como la autoformación, también la difusión del campo. Actualmente nos comunicamos por Discord, la invitación va a estar rondando por Zoom y también por YouTube, si es que ya nos han mostrado el interés de recibir mayor información sobre la red en el formulario de inscripción. Ahora sobre este conversatorio, abordará las dinámicas y particularidades de la investigación antropológica sobre y con tecnologías digitales en Argentina y en Chile, teniendo una mirada hacia los espacios de crecimiento y también los desafíos que aún queda por sortear. La diversidad de los expositores que abordan desde temas de lo visual, lo urbano, pasando por perspectivas marxistas, hasta los estudios de ciencia y tecnología, permitirá generar una conversación que caracteriza un panorama, pero que también mire hacia el futuro de la investigación digital regional. Y ahora, Rocío Santarseri, de la Universidad de Buenos Aires, realizará la presentación de los expositores. Y me doy el espacio para darle muchas gracias por la colaboración conjunta para esta actividad, y espero que para la próxima estemos desde Buenos Aires y con ella en la primera toma de la conversación. Rocío. Muchas gracias, Natalia. Y muchas gracias por el espacio y a todos los participantes por su tiempo y su interés. En este primer encuentro de la red, queríamos discutir sobre dos cuestiones que nos parecen fundamentales para abrir el campo. La primera sería cuáles son las particularidades y los desafíos actuales de realizar investigación antropológica con o sobre tecnologías digitales en la región. Y la segunda pregunta que nos gustaría discutir sería, ¿hacia dónde va la investigación antropológica? En la región también, con un enfoque particular local. La primera expositora va a ser Jimena Ponce de León, profesora del curso para una antropología del mundo digital del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Y en sus palabras, ella es porteña de nacimiento y parisina por adopción. Jimena investiga, va y le sueña con un mundo más justo. De profesión, es antropóloga de la UBA y se fortaleció con su maestría en desarrollo local de la UNSAM y UNAM en artes y lenguaje con la especialización en música de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Y está finalizando su doctorado en música, historia y sociedad en la misma escuela. Sus investigaciones han abordado los usos juveniles de las TICS, el Strict Art y las tecnologías en el ámbito educativo. Actualmente escribe sobre la producción y profesionalización musical bajo el prisma de las tecnologías digitales. Luego nos hablará Josefina Bushman, profesora del curso de Antropología Digital de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es colaboradora en los cursos de Antropología Urbana e Investigación Medieval Expandida. Socióloga y documentalista de la misma institución, con una maestría en estudios comparativos de medios del MIT. Sus líneas de trabajo exploran el cruce entre investigación y creación medial, con un foco en las infraestructuras digitales. Luego tendremos a Nahuel Levy, profesor del Seminario de Antropología, Internet y Etnografías Digitales de la Universidad de Buenos Aires. Además colaborador en los cursos de Teoría Sociológica de Ciclo Común Básico de la misma universidad. Es antropólogo egresado de la institución y maestrando en Ciencias Sociales de la UBA, de la misma institución. Es también técnico en informática y programador de oficio. Sus líneas de investigación abordan la cultura hacker y los foros de internet y la teoría social clásica. Por último tendremos a Ronald Cancino, académico de la Universidad de la Frontera. Se desempeña a cargo de las cátedras Teoría Social, Cultura y Sociedad, Seminario Cultura y Sociedad y la Cátedra de Antropología. Antropólogo de la UChile, Magíster en Desarrollo Humano a Escala Local y Regional de la UFRO y Doctorado en Ciencias Sociales de la UChile. Sus líneas de investigación son los estudios de la ciencia, tecnología e innovación, recientemente elegido como el presidente de la ESOCITE Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Ahora, si quiere comenzar Jimena, más o menos cada uno tendrá 15 minutos y luego al finalizar la presentación los presentes podrán interactuar con cada uno de los presentadores haciendo preguntas que iremos recopilando a partir del chat de las distintas plataformas por donde nos están viendo, ya sea Zoom o YouTube. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por querer discutir de estos temas, por meterse en este área que creo que es súper rica y que tiene mucho para dar y explotar aún. Pido disculpas también al mismo tiempo por estar en el espacio público, pero bueno, así desde que tomé el compromiso en realidad de ser parte de esta charla ya sabía, yo tenía un compromiso justo antes y no me daba el tiempo de hacerlo de otra manera. De todas maneras, acá en París el clima está siendo mucho más simpático y ameno y cálido, entonces es también un placer. Bueno, a pesar de que estoy acá desde diciembre de 2015, siempre estuve en contacto, siempre seguí en contacto y trabajando con Argentina, el primer tiempo seguí con el equipo de Sebastián Benítez Largui, seguimos escribiendo algunos artículos, y luego también siempre seguí en contacto con la gente del IDES y Oscar Grillo en particular y todo el equipo de docentes que tenemos en el curso por una antropología digital. Tratando de esbozar una respuesta para estas grandes preguntas que se plantean, se me ocurre decir que quizá el más grande desafío que tenemos, o el que a mí me gustaría tomar como desafío, es el de crear una mirada regional del tema, que probablemente empiece siendo local. Pero, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en general, bueno, en antropología siempre estamos explicando y diciendo que tenemos que crear nuestras categorías a partir del terreno y que no son cuestiones que se imponen, pero al mismo tiempo, teóricamente, siempre estuvimos nutriéndonos de lo que se produjo en los grandes polos, digamos, más ricos de la academia, ¿no? Y me parece que, bueno, es importante que nosotros tomemos esas riendas y que podamos tomar ese desafío para nosotros. Varias veces me ha tocado estar en eventos en los que nos catalogan o, bueno, nos invitan porque pertenecemos al sur global, y ya desde los inicios, para mí, de lo que fue la antropología de los medios, y que vino de la mano de Marian Moya, yo me acuerdo cuando con ella hablábamos y decíamos, bueno, quizá hay una mirada del sur global en la que nosotros nos podemos reflejar y con la que nosotros podemos construir, de hecho yo me acuerdo que, bueno, ella nos daba en su momento, para mí fue uno de los seminarios fundadores a fines del 2000 en la UBA, fundadores, digo, en el sentido de haber desde la Universidad de Buenos Aires propuesto abordar estos temas en antropología, y ella en principio trabajó con lo visual y luego pasó a los medios, y bueno, más tarde llegó a lo digital, y bueno, un poquito como todos los pichis, siempre seguimos un poco a nuestros referentes y yo ahora seguí en todo ese camino y me pareció, bueno, muy rico y muy interesante, pero bueno, en todo caso, ya perdí el hilo, no sé por qué lo nombraba, pero no importa, entre las ventajas, entre las ventajas que, porque bueno, hablaba de los desafíos, pero entre las ventajas que, sí, ah, porque ya hablaba del sur global y este diálogo que sí podemos, creo, y que deberíamos ver, sí, sí, si a nivel regional al menos podemos crear, ya esta red es un inicio y todos los intercambios que se dan, y de eso voy a seguir hablando más tarde. Entre las ventajas que sí creo que tenemos es que, al menos en Argentina, con ICET en una época ya ahora sí estoy un poquito perdida en ese sentido de financiamiento, pero sí tuvimos temas estratégicos financiados específicamente, y lo que era tecnología se entraba directamente en ese área, Entonces, eso yo creo que para nosotros era una oportunidad. Después, también hubo, justo en nuestro país y en varios otros, como Uruguay, varios otros países de Latinoamérica que implementaron ese tipo de políticas, como el Plan Conectar Igualdad, en nuestro caso, el CEDIBAL en Uruguay, que fueron políticas en las que se distribuían computadoras entre jóvenes estudiantes de secundario, y que pretendía integrarse en el dispositivo con un fin pedagógico, obviamente, pero al mismo tiempo era instrumento de inclusión social, y la idea era también proponerlo desde ese sentido, por ahí. Yo creo que nosotros tuvimos, gracias a esas políticas de Estado innovadoras, en algún punto que buscaban generar o propiciar la innovación, tuvimos la posibilidad también de confeccionar investigaciones nuevas, de evaluar y pensar y reflexionar qué es lo que estaba pasando en ese sentido, y creo que ahí hay algo que también siempre me interesó, y que creo que deberíamos, ahí deberíamos ir, si nos metemos con tecnologías y queremos hablar de políticas de Estado, tenemos que saber acortar ese puente, entre lo que siempre fue la investigación y las políticas públicas, que a veces son caminos larguísimos, y bueno, hacer justamente tender esos puentes y saber transmitir desde nuestro lugar de investigadoras recomendaciones, o bueno, algo que también hicimos muchísimo con el equipo de Sebastián Benítez Largui, que hemos tenido la oportunidad, y con Mariano Zuckerfeld también, en su momento, hemos tenido la oportunidad de crear esos puentes, o de repente evaluar una política, e intentar traducir resultados en términos del hacer, de ver cómo seguir, qué resolver. Yo decía al principio, estoy en Francia, y eso es interesante para ver lo que también está pasando de este lado, pero al mismo tiempo, creo que es bastante relevante, porque es uno de los centros que tiene la mayor cooperación científica, el mayor intercambio con la Argentina, y eso se traduce en proyectos compartidos, en subsidios, bueno, un montón de cosas de las que realmente estemos al tanto, y que también me parece interesante, porque hay ciertos polos en otras regiones, que también pueden aportarnos desde, al menos desde el financiamiento. Después, bueno, yo creo que las tendencias, ¿cuáles fueron las tendencias a este tiempo, no? ¿Qué se estuvo trabajando? Yo, en mi recorrido, otra vez, de la mano de, yo siempre me sentí de la mano, y eso me gustó mucho siempre, porque aprendí tanto de Sebas Benítez Largui, Sebastián Benítez Largui, consiguió y coordinó un equipo, que con un subsidio del IDRC de Canadá, hizo una gran investigación sobre los usos y apropiaciones de las tecnologías entre los jóvenes en sectores populares, y en esa oportunidad pudimos intercambiar con gente justamente de Chile, de Perú, al menos con ellos terminamos escribiendo un primer libro, y en esa oportunidad algo que yo veía que también movía mucho otras regiones es el tema de lo educativo, y que yo creo que ahora se profundiza, porque justamente todo este plena pandemia, todo lo que pasamos y vivimos, toda la digitalización sobre la digitalización de la vida, y este camino hacia la mediación de las pantallas permanente, pone la educación en un lugar completamente también clave para trabajar, y ver qué es lo que está pasando, cómo se vive este momento, y la educación a través de las pantallas, porque antes digamos que era una posibilidad, un útil pedagógico más, ahora es el único medio, y quizá la otra gran dirección que la época nos impone, evidentemente, o al menos acá en Francia, es generalizadísimo, es la cuestión del teletrabajo, el trabajar desde el hogar, y bueno también, la mediación permanente, y la inmaterialidad, la descorporalización del trabajo, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo estoy de tiempo, pero más o menos son algunas de las ideas y ejes que se me habían ocurrido compartir en este momento, y para esta ocasión con todos ustedes. Estás perfecto de tiempo, de hecho te sobra dos minutos, así que justísimo. Bueno, genial. Ahora le damos la palabra a Josefina Bushman, a presentar las preguntas que ya mencionamos, se sumaron un par de personas más, así que rápidamente voy a mencionar que lo que estamos viendo son, cuáles son las particularidades y desafíos actuales de la investigación antropológica con y sobre tecnologías digitales en la región, y cuáles podrían ser las perspectivas a futuro. Hola a todas, todos y todes, muchas gracias por estar acá y por esta invitación, también me sumo a las palabras de Jimena, gracias por abrir este espacio de diálogo trasandino, y creo que es una de las preguntas que abren, son muy pertinentes y también son unas grandes preguntas, y creo que la única manera que puedo empezar a tomarla es desde mi trabajo más situado, desde lo que he hecho, también tomando en mente y siguiendo con esta pregunta con la que parte Jimena, que es cómo crear una mirada regional sobre el tema, que creo que es algo que viene dando vuelta y que también últimamente ha tomado ciertas perspectivas bien específicas. Entonces, yo principalmente mi foco de trabajo alrededor de las tecnologías digitales ha sido desde las infraestructuras digitales, desde poner el foco en estos sistemas sociotécnicos que distribuyen y organizan lo digital, no solamente desde estas formas más materiales, sino que también los discursos, los imaginarios, extraordinarios, todos los procesos que se articulan alrededor de estas tecnologías, y que generalmente operan de manera más bien invisible, o tendemos a naturalizarlas. Creo que actualmente estamos viviendo en un tiempo donde han aparecido con mucha más fuerza en el discurso también, y eso es bueno como para analizarlas y trabajar al respecto. Y por qué creo que las infraestructuras digitales pueden ser un tema relevante para tomar un foco, una mirada regional, porque creo que están cruzadas también por ciertas, en nuestro caso, por ciertas historias territoriales que pueden ir marcando una mirada que está muy ligada a cómo estas infraestructuras desde acá han sido cruzadas por temas de extractivismo y colonialismo. Por un lado, me refiero al tema más de infraestructuras digitales como desde sus materialidades y todos los minerales y todos los materiales, todas las composiciones geológicas que forman los dispositivos con los que trabajamos hoy están cruzadas por sistemas extractivos que están súper ligados a nuestros territorios, en especial si pensamos en el triángulo del litio que se articula entre Chile, Argentina y Bolivia, que forman parte de minerales que están en nuestros dispositivos hoy, en las baterías, y que muchas veces también sustentan estos otros imaginarios sobre el futuro verde, futuro tecnológico de autos automáticos que finalmente siguen reproduciendo ciertas geopolíticas ancladas a estas tecnologías. Por otro lado, también, todos los dispositivos de centros de datos que almacenan la información que estamos circulando, las tecnologías digitales como lo que estamos, no sé, conversando ahora, que estarán en alguna granja de servidores que son una serie de computadores que utilizan mucha agua. Nuevamente también vuelve esta dinámica de extracción ahí de agua y que en Chile, al menos hoy, hay una lucha, por ejemplo, en Cerrillos, una comuna en Santiago, en donde se está instalando un nuevo centro de datos de Google que ha venido a acopar todo el sistema de aguas que estaba para la región metropolitana. Entonces ahí de nuevo hay una lucha de ciertas comunidades que finalmente son afectadas por estos sistemas que operan de manera global, pero que localmente tienen unos efectos muy particulares. Eso por un lado. Entonces, por ahí va hacia cómo hacer aparecer estas especies de como pixeles geológicos que han estado flotando en estas ideas de nubes artificiales como que estuviesen en cualquier lado dando vuelta y finalmente están muy ancladas a sistemas planetarios que continúan con ciertas geopolíticas y que nosotros, como ubicados, situados en ciertos lugares, podemos hacer aparecer desde ciertas lógicas que ya hemos visibilizado de alguna forma y que se vuelven a repetir. Entonces eso, por un lado, como qué tipo de conocimiento creo que puede ser necesario y importante cuestionar desde nuestro lugar, desde los territorios en que estamos situados, creo que por un lado tiene que ver con eso, con esa extracción material. Y por otro lado, se conecta mucho con otra serie de conceptos o temáticas o problemáticas que han sido tocadas por investigadores también latinoamericanos, como no sé, Paula Ricaurte, que hablan sobre la idea de colonialismo de datos también. Y nuevamente se empiezan a repetir estas lógicas extractivas, pero ahora en el ámbito de los datos. Y en ese caso habla mucho más sobre este concepto de colonialismo de datos, finalmente, que es propuesto por Ulises Mejía y Nick Kuldry, no necesariamente como en un cruce entre investigadores de acá y también investigadores como el llamado del norte global. Habla sobre cómo nuestra vida, nuestras huellas digitales, constantemente, están siendo capitalizadas por ciertas empresas que tienen los datos y la información, llámese el diálogo que conocemos, Facebook, Google y más. Muy ligado a otros conceptos como capitalismo de vigilancia y más. Eso, ese otro tipo de infraestructuras también, infraestructuras que no son necesariamente ya estas materialidades como hablábamos antes, diga, lo mineral o geológico o materias que no puede tocar, sino que también sobre las infraestructuras que operan a nivel de clasificaciones y de datos, es otro ámbito que creo que es muy importante también de visibilizar y de trabajar. En especial, también hablando de las infraestructuras de los sistemas de clasificación que están operando detrás de todos los sistemas algorítmicos, por ejemplo. Y sistemas algorítmicos que finalmente hoy se ocupan para tomar decisiones como, no sé, dónde prevenir el delito, cómo generar sistemas policiales que hoy están operando con datos, sistemas de clasificación que reproducen estructuras que vienen desde antes también, que son bastante problemáticas y que creo que son espacios que están muy conectados también con el rol que podemos tomar en el área de políticas públicas. Volviendo a lo que hablaba Jimena, también cómo podemos articular cierto conocimiento sobre lo digital, entendiendo estos espacios de visibilización, de problemáticas que muchas veces simplemente se reproducen en otros sistemas algorítmicos que parecen ser neutrales, pero como hemos escuchado muchas veces, cargan estos sesgos que vienen de sistemas ya previos, entonces cómo se ponen a operar nuevamente y cómo podemos desde conocimientos situados visibilizar y generar conocimiento que pueda ser aplicado para transformar o repensar esa área de políticas públicas que está muy basada en sistemas de clasificación e infraestructuras de clasificación de datos. Y ahí conecto mucho con otros conceptos que también han aparecido bastante en este último tiempo sobre otras epistemologías de datos, cómo podemos construir otros sistemas de clasificaciones de datos que puedan hacer aparecer otro imaginario, que tengan otras éticas del cuidado, no sé cómo queremos cuidar a las islas de sujetos que están haciendo aparecer estos sistemas y así. Entonces, yo creo, o la pregunta y el desafío que veo tiene, por un lado, lo que yo estoy más conectada al menos, tiene que ver con este tipo de desnaturalizaciones de ciertas infraestructuras que están operando desde el conocimiento situado antropológico que podemos generar y que puede informar a políticas públicas tanto en el área más de sistemas de clasificación como también los sistemas extractivos que están operando a nivel ya más material. Creo que por ahí va lo que al menos yo como que he estado más metida trabajando y que creo que es una... muy conectado con el territorio y con los temas que podemos trabajar situados en este lugar como conocimiento activo que de alguna forma idealmente podría ser transformador de algunas prácticas. Eso. Creo que hasta ahí llego. Creo que estoy viendo a tiempo. Sí, de hecho, te quedan un par de minutos si quisieras agregar alguna otra idea o lo dejamos hasta acá. No, yo creo que por ahí, sí, ya creo que dije todo lo que tenía que decir. Ahí conversamos. Buenísimo. Muchas gracias, Josefina. Ahora pasamos a Nahuel Levy de la Universidad de Buenos Aires. Ahí está, estoy desmuteado. Bueno, antes que nada quería agradecerles, compañeras, compañeres, sobre todo a Natalia y a Rocío que se pusieron al hombro primero que nada a la organización de la red y luego de este evento que es quizás el lanzamiento de la red. En este momento tengo una obra al lado de casa así que puede ser que se escuche un poco de golpeteo y máquinas funcionar. Eligieron usar esta parte del día para eso, pero bueno. Y después destacar otra cosa que es que en este espacio lo pensaba también en torno al seminario que estamos dando en la UBA. es una subárea que tiene bastante paridad de género por lo menos en la región, ¿no? Primera cuestión para destacar que creo que es algo notable y que surgió espontáneamente lo cual, digo, detalle nomás. Bueno, mientras escuché atentamente lo que estuvieron explicando Jime y Josefina esta cuestión del enlazamiento que debería haber o que podremos construir entre la investigación y las políticas públicas o la parte más geopolítica, yo en realidad pensaba hacer una digresión metodológica que lo hace quedar ahora, digamos, a la luz de lo que explicaron las compañeras una discusión un poco escolástica, pero que creo que igual es necesaria. Porque también el seminario mismo que estamos dando junto a, bueno, Roberta que está presente y otros compañeros, entiendo que Guido también anda por ahí, se origina en razón de una falta, de una carencia que por lo menos encontramos nosotros en la UBA que son espacios específicos para discutir sobre antropología o etnografía de o en lo digital. Me acuerdo cuando tuve que no solo buscar director o directora de tesis y defenderla para el momento de seleccionar jurado o cuando quería presentar algún avance en las diferentes mesas de los congresos que se organizaban acá, era muy difícil que hubiera un espacio específico para los estudios que se relacionaran con internet. O sea, había que ir a cuestiones de clase media o cosas que abordaran la tecnología en general o la ciencia, pero nunca un espacio específico de antropología de lo digital o de etnografías en internet y creo que la pandemia lo que hizo fue un poco propiciar, empujar a que se empezara a discutir esto. Como yo a veces les he dicho en el seminario, creo que hubo cierta presión de las bases, que son nuevas generaciones que quieren hacer antropología en estos espacios y prueba de eso es, no sé, la enorme matrícula que de repente tuvo el seminario que no esperábamos que mostró que había un interés como muy creciente en este tipo de investigaciones pero bueno, ya pasando a lo que sí me interesa decir específicamente sobre esto, creo que la consigna que ustedes nos dieron tiene como dos grandes elementos, uno de diagnóstico y uno de propuesta, ¿no? Los desafíos van más del lado del diagnóstico y las perspectivas del lado de la propuesta. Cuando pensaba el diagnóstico de la antropología digital me acordé de una referencia de Marcel Moss que creo que resume un poco lo que pienso del estado actual por lo menos en Argentina, que es donde por ahí tengo algo de recorrido sin ser sin considerarme especialista del área ni mucho menos y bueno, esta cita de Marcel Moss del manual de etnografía quería leérselas porque de todas formas es muy breve dice que en la observación existen dificultades subjetivas y que hay un peligro de la observación superficial no creer no creer que se sabe porque se ha visto no plantear ningún juicio moral no asombrarse no dejarse llevar se buscará la objetividad tanto en la exposición como en la observación decir lo que se sabe todo lo que se sabe y nada de lo que no se sabe no olvidar ningún detalle en la exposición de los hechos observados se buscará la claridad y la sobriedad para mí lo que digamos el primer problema que tenemos en la antropología digital en la región es la necesidad de salir de la perplejidad si uno mira por ahí la primera la primera producción antropológica basada principalmente en estos relatos de viajeros lo que caracterizaba esa mirada era la perplejidad era estar sorprendido ante la diversidad y ese deslumbramiento me parece que opaca algunas cuestiones por eso yo creo que la primera necesidad ahí es dejar lugar a ese asombro inicial que es el que empuja en todo caso a realizar esas primeras investigaciones para comenzar a observar desde la sobriedad pienso que si uno mira algunos de los trabajos fundacionales del campo están más basados en la perplejidad que en la rigurosidad metodológica en esto de lo nuevo en la necesidad de quizás hasta por buscar un nicho de exagerar algunos rasgos que son más de orden excepcional o de corta duración más en un campo justo el tecnológico que es medio proclive a la fetichización o a no sé hay una tentación permanente de hacer algún tipo de futurología de qué es lo que viene de qué cambio va a generar y creo que tenemos que ser cuidadosos con eso y después ahí está la la cuestión de que este veto virtual veto que teníamos en en los estudios de la antropología digital hoy ya no puede quedar entre comillas impune hoy la decisión metodológica de no abordar la existencia digital de sujetos multisituados necesita una justificación o sea nosotros no podemos dar por sentado que hay una dimensión de la existencia social de los sujetos que vamos a estudiar que no la vamos a estudiar si nuestros sujetos de estudio sean quienes sean tienen una existencia en facebook en instagram se congregan en esos espacios yo tengo que explicar por qué no voy a estudiar ese espacio hasta ahora teníamos esa impunidad de decir bueno yo me junto en la reunión que hacen y bueno esa existencia digital no la estudio porque ni siquiera tenía que aclararlo bueno creo que ahora si queda claro que esa existencia digital es un espacio donde los sujetos pasan mucho tiempo dedican mucha energía y bueno la antropología en definitiva no se trata de eso digo de ir a buscar en qué consiste la mirada del mundo de los sujetos y por qué vamos a desechar esa dimensión que es tan importante y que puede darnos tanta información sobre esa mirada del mundo esto como primer problema y como segundo problema creo que hay un riesgo que lo he visto en muchas etnografías y que creo que como desafío tenemos que construir otra alternativa que es el de la esto que Moos dice de la observación superficial hemos visto en el seminario hay varios estudiantes acá del seminario varios ejemplos en donde estas etnografías se quedan en lo que los sujetos dicen y nosotros ahí en la antropología sabemos que si nosotros esto un poco lo mencionó Jimeno si vamos y ponemos nuestros conceptos en palabra del nativo lo que estamos haciendo es un ejercicio etnocéntrico de etnocentrismo metodológico de ir a poner un concepto donde no va pero al mismo tiempo la lengua la lengua nativa como diría Durkheim es un insumo es solamente un indicador no es lo único que vamos a ir a buscar nosotros necesitamos trascender en nuestra explicación e ir a buscar el sentido social de esas categorías ¿qué quiero decir con esto? es lo que Marinovsky llama las categorías espondares del lenguaje y lo que Moos diría como bueno no creer que se sabe porque se ha visto está bien lo que nos pueden decir tal o cual actor y es un insumo importantísimo pero nosotros tenemos que articular eso dentro de otro discurso que es el discurso antropológico no podemos quedarnos ahí y ese discurso antropológico creo que necesariamente va de la mano de algo que hasta ahora creo que es una carencia en este campo que es una mirada materialista ahí yo creo que recupera un poco lo que decía Josefina que es cuando habla de extractivismo un poco pone el foco en el aspecto material que es que de hecho si uno trata de hacer un rastreo bibliográfico no hay no hay trabajos prácticamente o hay muy pocos que crucen estas dos variables el tema de la materialidad de los sujetos y su expresión y su existencia digital entonces como pensando en la propuesta y ya para cerrar porque no me queda tanto tiempo pienso que nosotros antes que cualquier cosa para salir de la perplejidad deberíamos hacer un ejercicio de familiaridad un poco lo que hace Marinoski las islas Trobrian se da cuenta rápidamente que eso caracterizado hasta ahora como exótico y fuera de reglas se parece bastante a muchas de las cosas de nuestra cultura no es exactamente igual no es inmediatamente traducible pero se parece bastante y yo esto esto lo hemos conversado en el seminario no sé 30.000 personas viendo a un pibe en Twitch jugando al FIFA bueno claramente eso es algo nuevo posibilitado por la tecnología digital pero no es algo que rompe absolutamente con lo conocido quiero decir es algo distinto a las personas que miran un partido de fútbol en la tele pero no es algo radicalmente diferente digo no es que la tecnología viene a patear el tablero de lo social y a crear algo nuevo que no existía sobre la base de la nada y yo creo que el golpe de efecto de esa novedad a veces nos impide realizar o vislumbrar cierta identificación con eso que pasa por eso es importante volver a la sobriedad a la que llamamos a tomarnos el tiempo para observar de manera parcimoniosa y desprejuiciada eso que estamos que vamos a analizar y después por otro lado recuperar esa materialidad hoy a la mañana estaba mirando a un usuario de Twitch que se propuso hacer un experimento social a su modo de ver que era simplemente dedicarse a trabajar frente a la computadora y a pasar música mientras yo y otros 5.000 usuarios lo mirábamos estar en silencio tres horas y casi musicalizar mientras hacíamos otra cosa después de eso yo pensaba bueno esto no es tan diferente a lo que hace un Djok por ejemplo de repente musicalizar a partir del uso de tecnología digital mientras otros disfrutamos de esa música miramos bailamos lo que sea pero después el usuario de Twitch muy popular por cierto empieza a comentar que estaba negociando su pase a otra plataforma que mañana tenía una reunión con la gente de Twitch y que tenía bueno él tenía exclusividad entonces estaba negociando esos términos y contando también que en esas cuatro horas que no habló y pasó música estaba escribiendo el guión de un corto y decía que le iba a filmar a todo trapo que estaba alquilando unos equipos y decía bueno alquilar la cámara que yo quiero cuesta 120 mil pesos por día pero dijo literal y me lo anoté si no quiere marcar la diferencia hay que romper el chanchito todo esto lo dice en el marco de un lugar que él llamaba tenía un nombre específico al que le daba ese lugar desde el cual estaba filmando que decía una streaming house en mi propio y personal streaming house una casa en el norte de la ciudad divina llena de cámaras luces entonces yo miraba eso un poco decía bueno metodológicamente tenemos una pregunta fundamental que hacernos antes que analizar estrictamente lo que pasa en Twitch que es no podemos dejar de soslayar que la mirada del mundo que ese pibe va a tener que las representaciones y prácticas que tiene un pie de 23 años que tiene resuelta su materialidad que está negociando contratos con Twitch no podemos explicar sus representaciones y prácticas sin vincularlas con las condiciones materiales desde las cuales está proyectando filmándose y expresando su parte de esa mirada del mundo sin contar que en ese rato que sí habló bueno volcó un montón de conceptos no sé clasistas racistas y un montón de cosas como si nada la cosa no se trata de juzgarlo quiero decir para mí hay una vinculación directa entre su mirada del mundo y el lugar material desde que desde cual lo mira y lo expresa y creo que eso es lo que tenemos que recuperar esas coordenadas de clase de género de nivel de instrucción que no pueden quedar no pueden solamente vivir en bueno no sé qué posteo viene primero o cuáles son las reglas de la plataforma que se usa bueno para terminar porque me queda nada de tiempo solamente quería referir a mí cuando empecé como estudiante un autor creo que el único estructuralista que yo leí aparte de Levistro que se llama Jean-Marie Ocías termina una una de sus nada de sus desarrollos sobre en un momento que visitó Senegal cuenta que a medio de la noche escuchan los tambores y se acercan y había unas personas semidesnudas adornadas con dientes y pintadas bailando y dice que algo así como como si fuéramos ladrones me parece que interrumpimos la fiesta dice nunca lo sabremos pero la fiesta de cualquier manera está presente en todas partes a donde aún no hemos llegado se presenta en la sombra más fuerte que en todas nuestras decepciones y dice algo así como enfrentando un misterio que hoy como ayer es necesario compartir y a mí me parece que esa fiesta a la que refería Ocías es parte de la diversidad que todo el tiempo busca recrearse por más que a veces creamos que no sé que estamos en un mundo que tiende a la homogeneidad cualquier espacio digital para nosotros es prueba de que hay una diversidad que todo el tiempo está regenerándose que está apareciendo y que creo que es necesario ir a mirar antropológicamente eso nada más Buenísimo muchas gracias Nahuel ahora seguimos con Ronald Cancino de la Universidad de la Frontera Gracias Hola buenas tardes o buenas noches para algunos primero bueno un gusto muchas gracias por la invitación la verdad es que a mí es un gusto porque me toca trabajar en trabajo en un tema de estudios de ciencia cosas de bibliometría cienciometría políticas de ciencia desarrollo etcétera donde es básicamente un campo muy muy interdisciplinario como nosotros siempre es bueno volver a casa ¿no? a estar con con los con los colegas yo quería presentar algunas cosas una reflexión en realidad como como en camino en proceso y que justamente las traté de tomar a punto a partir de las preguntas que nos hacían para llamarle algo así como una especie de caminos hacia una etnología ¿no? o análisis comparativo de mundos reales virtuales y simulados me parece que una primera cosa es que no podemos obviar y que aquí ya se ha dicho digamos ¿no? que no podemos obviar las condiciones materiales de producción y de reproducción del mundo social en nuestra región y claramente aquí tenemos problemas como se mencionó de extractivismo problemas de desarrollo tecnológico problemas de capacidad científica problemas de circulación de conocimiento entonces necesariamente la agenda de investigación sobre problemas del mundo digital tiene que considerar estas cosas digamos ¿no? es decir debemos recoger los temas de la producción simbólica ¿no? de la precariedad la producción simbólica de la diferencia en mundos digitales el tema de la periferia y como las políticas tecnológicas y la distribución territorial de las capacidades y la conectividad permiten o no permiten enfrentar con igualdad o con desigualdad y más bien con disparidad y con exclusión los problemas que instala la sociedad digital digamos ¿no? ya sea en su versión social información o social conocimiento yo creo que ese es una un punto de partida digamos ¿no? yo quisiera partir de eso o sobre esa materialidad montar algunas reflexiones primero a mí me parece que hay una gracia que tiene lo que estamos observando es que si bien podemos estar muy en la periferia digamos ¿no? en el mundo digital o es perfectamente posible la producción simbólica de puntas y de vanguardia desde la precariedad de la precariedad misma digamos ¿no? es decir creo que todos vemos permanentemente como se activa gente ¿no? imaginario de lo monstruoso sobre todo en la música ¿no? o en el arte vía lo digital aparece fácilmente producir y podemos observar esta producción de diferencias de novedad cultural ¿no? a pesar de esas condiciones materiales de desigualdad ahora eso implica varias cosas primero es que yo creo que si la antropología tiene una gracia es que siempre andamos detrás del objeto ¿no? la antropología anda persiguiendo anda buscando cómo mirar y eso implica que tenemos una debiésemos tener al menos una cierta flexibilidad y cierta capacidad para adecuar nuestras formas de mirar al objeto ¿no? creo que eso es un leitmotiv en la metodología de investigación antropológica entonces debiésemos retomar algunas cosas que ya las mencionaron los colegas ¿no? que gracias por la referencia a Marcel Moss es un mossiano primero debemos retomar la idea de tecnología en breve ¿no? en fondo sabemos en antropología que la tecnología es una forma de expresión una forma de operación una forma de tratamiento que lo que hace es condensar cosas ¿no? condensar conocimiento condensar cultura condensar tradiciones condensar producción simbólica organización y esto ha tenido diversos nombres ¿no? desde los trabajos de Marcel Moss ¿no? tanto en los sistemas de clasificación como en el análisis de la gestualidad técnica y toda la escuela que eso significa hasta lo que después se desarrolla como la psicología evolucionaria o los enfoques sociotécnicos contemporáneos digamos ¿no? ya sea en su versión de acoplamiento sistémico o ensamble laturiano como se quiera plantear se trata siempre de esa idea de que la tecnología condense en segundo lugar lo digital ¿no? ¿qué sería lo digital? aquí hay una cosa interesante que lo digital es tanto un efecto sociotécnico como una materialidad ¿no? esto significa que en el fondo la sociedad contemporánea con su capacidad de producción y de manejo de grandes masas de datos termina por construir una exterioridad ¿no? que está entre nosotros que no está pero está ¿no? de hecho en este momento no estamos pero estamos ¿sí? estamos mediados por un mundo que es completamente digital una especie de paraíso levitrociano ¿no? que está construido de derechamente está construido en códigos binarios ¿sí? es el mito vivo por decir así entonces pero la gracia es que este mundo digital como decía Dupuy digamos ¿no? respecto del mercado se auto exterioriza es decir la sociedad produce una exterioridad desde su propio seno y que empieza a vivir ¿no? y que cobra realidad entonces esa este mundo digital que está entre nosotros nos pone un problema nos pone un problema digamos ¿no? y es que a mí me tengo la sensación y me si me permiten una hipótesis general o una tesis general es que hoy día las tecnologías de la información en este mundo digital y la la construcción de redes sociales en este mundo digital opera como un espacio que permite contener catástrofes ¿no? que permite que tratemos de enfrentar y que tanto activa la producción de conflictividad o derechamente de catástrofes como permite intentar refrenarlas ¿no? y tenemos que apelar a ellas para refrenarlas primero hay un problema ¿no? un tema que tiene que ver con la hiperproductividad la sociedad industrial o post-industrial y también la sociedad periférica ¿no? vive una forma de producir que es hiperproductiva hay una serie muy buena que yo la recomiendo que son los sueños eléctricos de Philip Dick que está en Amazon yo estoy viendo yo varios días viéndola justamente en el capítulo sobre cómo la hay un el mundo que ha sido ya adoptado por las máquinas ¿no? se caracteriza por seguir produciendo bienes que le siguen llegando a la gente que ya no está prácticamente destruida ¿no? bueno esta idea de la hiperproductividad genera su contrario eso ha sido bien estudiado digamos ¿no? Bodillara hablaba ¿no? cómo la lógica de la hiperproductividad rompe el espejo de la producción pero luego esto termina por generar algo que se le llama la contraproductividad y es que si creíamos en un principio el origen de ARPANET ¿no? el proyecto ARPANET era un proyecto de desarrollo tecnológico para generar un acercamiento ¿no? para acercarnos entonces este acercamiento termina para alejarnos ¿no? es decir hoy día de verdad ya no necesitamos vernos ¿sí? en mi caso como antropólogo si algo extraño es ir a terreno digamos ¿no? entonces me estaba imaginando una forma de ir a terreno que es encerrarme en una pieza y ir a un lugar entonces empezar a leer sobre el lugar llamar por teléfono a la gente tener reuniones pero solo sobre ese lugar ¿no? entonces pero la investigación ya prácticamente ya no necesitamos esa cercanía porque las tecnologías nos simulan en el sentido de falsedad esa esa cercanía digamos ¿no? es decir la hiperproductividad de bien en contraproductividad otra cosa que me parece súper importante tiene que ver con que alguien escribe el mundo digital ¿no? en Abuel un coche notable que es programadora ¿no? sí a mí también me encantaría poder programar yo tuve un acercamiento a eso en la construcción de una sociedad digital ¿no? en simulación social modelos basados en agentes y la cosa es que los programadores empiezan a jugar un rol muy importante y es que escriben las formas de organización de la sociedad escriben los grados de libertad que nosotros tenemos para interactuar en el mundo digital y en el intersticio entre los textos que no quedan bien escritos entre los fallos ¿no? de los software es donde empieza a develarse o generarse una nueva forma social ¿no? o una nueva sociedad cultural o simbólica entonces esta sociedad digital es también una sociedad computacional y aquí hay otra patita que es súper importante ¿no? antes decía la idea recién decía la idea de la simulación como lo falso pero también hay otra forma hoy día que tiene mucho más peso de entender la simulación que es una forma de descripción de lo real es decir hoy día pasamos de un observador natural ¿no? de un etnógrafo natural del mundo o si quieren en ciencia la idea del naturalista a una software que hace descripción de lo real en pandemia si algo ha ocurrido digamos es que los algoritmos empiezan a describir y simular el comportamiento de epidémico digamos ¿no? y las medidas que se pueden tomar y cómo podemos enfrentar esa pandemia son máquinas que están haciendo descripción de lo real ¿no? y yo trabajo con ingenieros en software y ellos desarrollan lenguajes para hacer descripción de la sociedad respecto a partir de la cual desarrollan los software entonces hay una cosa muy fuerte digamos ¿no? que está ocurriendo y finalmente yo creo que los actores cuando tratamos de entender qué hace la gente cuando apela o cuando utiliza redes sociales sobre todo yo creo que lo vemos mucho bien muy claro hoy día en el contexto pandémico es que intentamos enfrentar en red la activación de catástrofes ¿no? es decir la activación de desastres cada vez que hay un conflicto hoy día se difunde y se disemina rápidamente vía redes sociales ¿no? ayer en Chile hubo un problema y hoy día también a través de internet se difundió un fake news ¿no? que decía que los migrantes necesitaban un papel entonces se generó una tremenda aglomeración en una institución pública la gente migrante en condiciones precarias ¿no? pandémicas yendo a buscar un pequeño papel que era mentira ¿no? y eso se disemina a través de la red pero la gente a través de la red trata de refrenar que se desaten la catástrofe que piensa que puede quedar si es que no utiliza las redes ¿no? y eso pasa en muchos ámbitos ¿no? creo que hay una novedad que tenemos que indagar que tenemos que trabajar ¿hacia dónde va? ¿cuáles pueden ser líneas de trabajo interesantes? primero los temas materiales ¿no? las formas de producción de la investigación y desarrollo de las tecnologías que se desarrollan en nuestra región y cómo se insertan en los circuitos de producción mundial creo que es un tema clave ¿no? el estatuto de lo real lo que conocemos como idea de sociedad ¿no? el estatuto de la figura antropológica es decir la idea de hombre ¿no? que tenemos cuando tengamos ya hay ¿no? gente que tenga chips metidos en la cabeza como vemos en las series de televisión ¿qué imagen humana? ¿qué ser humano es ese? ¿no? ¿qué clase de ser humano es ese? y luego la forma de hacer etnografía finalmente ¿no? la forma de hacer etnografía desde cómo se representa lo digital la gente ¿no? la vieja idea de representación social la investigación del laboratorio ¿no? investigar laboratorios donde se producen estas cosas quizá podríamos hacer en el fondo pasar de la representación al laboratorio a la comprensión de este mundo ¿no? de este mundo virtual o simulado y los temas donde lo mencionaba lo mencionaba Josefina hace poco también ¿no? los temas de ciberseguridad la producción digital del control ¿no? de la represión la producción de imágenes de la diferencia o la indiferenciación cultural que generan las nuevas tecnologías lo que no significa que se diluye toda diferencia sino que también a su vez la diferencia cultural se hace perfectamente visible y más visible aún ¿no? en el mundo virtual y esa tensión esa paradoja yo creo que es la que va a recorrer las agendas de investigación en nuestro contexto no sé si me pasé pero eso gracias muchas gracias Ronald por las reflexiones de hecho creo que entre todos hay una línea común bastante similar de poder rescatar o en verdad de poder poner el foco en lo regional pero no porque se ha entretenido investigar lo regional sino porque hay condiciones materiales infraestructurales que implican que las tecnologías se experimenten se vivan de cierta forma desde la región y en eso creo que es un punto muy importante y también resuena mucho con lo que estamos haciendo lo que estamos pensando en esta red de antropología digital y también tocaron otros puntos súper importantes por ejemplo Jimena sobre esta digitalización sobre la digitalización que aparte de tener todo un impacto a nivel social también creo que ha tenido un impacto muy grande a nivel de la antropología o sea yo me acuerdo haber ido a las primeras talas que empezaron a emerger con la pandemia en marzo del año pasado y había como un ataque generalizado de que la crisis metodológica de la antropología y ahí de repente había alguno que otro antropólogo que ya llevaba algunos años en lo digital y en lo tecnológico diciendo como deténganse no es una crisis hay décadas y décadas de producción académica producción teórica y producción metodológica que también es uno de los grandes aportes del campo digital hacia la disciplina en general y hay otros puntos también muy importantes por ejemplo lo infraestructural o sea es algo importante su vinculación hacia las políticas públicas y nuevamente insisto como eso termina configurando un panorama social específico en la región y al mismo tiempo ya pasándome a Anahuel creo que un punto clave que mencionaba era esta omisión voluntaria de la disciplina a un poco omitir la dimensión tecnológica no solamente como una una reflexión teórica sino como también una reflexión del trabajo de campo y algo que está ahí y si por ejemplo estamos estudiando fanáticos del fútbol van a estar en algún grupo de Facebook Whatsapp de lo que sea pero van a estar y por qué omitirlo termina siendo algo más bien que muchas veces suena como caprichoso de los investigadores más que una decisión fundamental y finalmente bueno todo lo que mencionaba Ronald ya relacionado por un lado creo que lo mencionaste un poco pero también mirar hacia lo interdisciplinario que hay un montón y creo que en lo personal para mí es importante aprender súper bien antropología pero de nuevo no porque sea súper entretenido aprender antropología sino porque sabiendo bien antropología podemos conectarnos mejor hacia otras disciplinas y realmente darle un sentido a la interdisciplina y por otro lado todas las discusiones del tipo de sociedad que se está configurando y por supuesto hacia dónde va hacia dónde va todo esto así que muchas gracias a todos ahora le doy el pase a Rocío para seguir continuando la conversación hola sí muy ricos todos los comentarios que hicieron ahora les iba a proponer a los participantes si quieren proponer preguntas o reflexiones sobre lo hablado y también a los oradores y les quería recordar e invitar si quieren formar parte de la red de donde sale este espacio como dijo Natalia tenemos un canal un servidor de Discord donde nos organizamos colectivamente a partir de canales compartimos material y discusiones y ahora durante en el chat ahora mismo en el chat de Zoom y en el chat de YouTube vamos a proponerle vamos a ponerles el link para ingresar buenísimo Rocío hay una primera pregunta de Luis on mute Luis sales con la mano levantada Luis Bailey no sé qué está qué está pasando quizá alguien más le gustaría sumar alguna reflexión pregunta capaz se quedó sin internet porque lo veo congelado así que Luis cuando te descongeles ponelo en el chat escrito ahí volvió a ver ahí sí se me escucha perfecto ya perfecto es que de hecho es una de las cosas que quería mencionar dentro de este de este conversatorio bien me he dedicado mucho a estudiar un poco el tema de la tecnología y no leo me llama mucho la atención el tema de la misma pregunta que decía cómo nos podemos conectar cómo nos podemos conectar entre todos nosotros dentro de lo virtual cuando vemos conexiones de redes que en ocasiones se desestabilitan por ejemplo que me metí mucho en el estudio del tema confidencial toda esta información que nosotros vemos cuando grabamos hay una nube de alguna forma y no la maneja Chile la maneja Estados Unidos entonces claro uno se puede ir como en la paranoia de ver entonces hay una información que estamos viendo nuestra imagen ya viendo como al tema de seguridad pública se está cronatificando o no sé como un poco un poco extraño viendo también como lo que mencionaba además el pico ley que era en relación al perdón si anoté tanto y siento que hay tanta información de acá lo cual le agradezco mucho que ordenar legal es un poco complejo hablar de alguna forma de que hay grupos específicos por ejemplo en Twitch en donde de alguna manera como que se desenvuelven y buscan un espacio de libertad y de contención en la que se muestran tal cual son y empiezan a aparecer como pensamientos polarizados por ejemplo sin juzgar ni nada pero que habla de una información pienso también en el tema de la inteligencia artificial cuando se hizo en un tiempo un estudio que absorbió tanto el lenguaje de ciertas personas que terminó siendo una persona talmente fascista o terminaba teniendo comentarios como racista entonces el último muchacho que fue Ronald hablaba como del tema de de un mundo virtual simulado real hablar de los simbólicos interesantes porque yo dentro del escénico lo cual también he trabajado mucho trabajo con patrones trabajo con logaritmos en el sentido de que en Instagram transmito cierta información que en Facebook también la transmito pero es totalmente difusa Josefina Josefina que también expuso el tema del de repente nosotros yo me he visto yo me he encontrado con censura a mi propia persona en el cual yo estoy hablando de cierto contenido y de repente extrañamente la red no funciona entonces entonces no es para para irnos como en el debate que como más paranoide pero sin embargo me he encontrado con estas cosas que son un poco extrañas y de repente pararse frente a estos temas pareciera complejo porque yo lo veo como psicólogo me dicen ya ¿cuál es su método científico? ¿cuál es su fundamento? lo mismo que he visto también que se le juzga a los antropólogos ¿cuál es el fundamento? ¿cuál es la base? ¿cuáles son las teorías? porque se nos ve como 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 una fe de ciencia por ver ciertas cosas ya desde un análisis más humano de estar cuestionando estos temas que muchas veces muchas veces se cuestionan pero no se invad a que decidir entonces ya yo a los puntos que anoté acá que me llamaron la atención el trazar tolerancia transgeneracional cierto creo que hay un punto un punto más pero que le llamo punto crisis nosotros acá en Chile hemos visto ya dos crisis o sea aparte de todas las crisis que hemos tenido claramente pero hablamos de crisis consecutivas que una es la crisis social y la otra es la crisis sanitaria que de alguna manera se habla de un punto cero y hay que empezar a analizar y hay que empezar a conocer y sin perdernos como en esta en estos logaritmos que por ejemplo ya ese niño dijo tal cosa por Instagram o dijo tal cosa por Facebook no no hay que empezar a atorrizarnos en este tipo de diálogos por ejemplo hay que empezar a conectarnos en temas ya de realidad que bien estamos como un poco limitados en esta sociedad de que no de que no podemos exponernos a la masa por así decir por las aglomeraciones pero yo he evidenciado que también nos encontramos con aglomeraciones y saturaciones dentro de lo digital entonces lo digital también nos estamos quedando delimitados entonces como no sé no muchas gracias por la por la reflexión quería la próxima si reflexiones un poco más cortas o preguntas un poco más concisas para poder darle tiempo a otros participantes de preguntar y también a a los que presentaron poder devolver y responder la propuesta entrando como ya después de esta reflexión entrando como a la pregunta dentro del tema de de la ética dentro de un conversatorio y seminario no era conferencia que participé la Universidad de Chile como esto del 2008 se hablaba como el tema de de cómo nosotros podemos entrar a la red virtual sin pasar a llegar como la confidencialidad y la ética si alguno de los capaz no sé algunas partes se perdieron por problemas de de audio que algunos participantes mencionaron si alguno de los oradores quiere contestar o sumar a la reflexión también de lo de lo que se ha presentado también de otros de las otras propuestas que se han respondido a las consignas del encuentro a mí me costó un poco entender la pregunta del final que hizo Luis por ahí Luis si podés desactivarte el video y volver a hacerla porque no logré entenderla si entiendo bien creo que el tema era cómo opera la ética en el mundo virtual o en un mundo digital bueno por mi parte que trabajé un poco el tema de la ética hacker en foros de programación la respuesta a esa pregunta tendría que ser como retomando un poco lo que decía Jime al principio nada como una respuesta local porque no creo que haya una ética de lo digital ni algo que pueda abordarse en esa totalidad en el caso de los foros de programación es muy específico entonces yo en mi caso que tengo como experiencia de trabajo en esa área puedo hablar de la ética que se pone en juego en esos espacios y que en tanto norma se hace cumplir a los novatos a los recién llegados y que todo el tiempo se hace respetar como orden de conducta la diría Beber pero que no es no es ni mucho menos algo extensivo sino le diría algo más bien de nicho algo de nicho que en tanto programador un poco yo tenía incorporado y que tuve que hacer ahí un proceso de objetivación pero si algo de lo que mencionó Luis y por ahí comento esto que no tiene directamente que ver con lo de la ética a mí me parece que él mencionaba ahí unos casos no sé si de reuniones que derivaban en una mirada medio como fascista racista etcétera pienso que hay nada de todo incluso en Twitch o tomemos la red que tomemos son formas de vincularnos y de también de expresar cosas que están por fuera de las redes digo ahí me parece que es fundamental que nosotros nos acerquemos de la forma más desprejuiciada posible a lugares que son desconocidos y sobre los cuales en internet en general tenemos o es posible que formemos una opinión pero en la medida en que vamos a analizarlos antropológicamente ahí tenemos que tratar de desaprendernos de esos prejuicios o en todo caso dejarlos como parte del acervo del sentido común de quienes lo usan y tomarlos como un insumo antropológico y de ninguna manera como un punto de partida o sea lo que yo tengo que hacer cuando voy a analizar una red es pararme en el lugar de que yo no sé lo que pasa ahí por más que tenga mi opinión formada en eso yo les he mencionado a mis estudiantes del seminario que hay un trabajo de Ana Espadafora donde ella analiza como analizaba reuniones de grupos evangelistas y que en un momento tiene un sueño en donde se le revela que estaba teniendo una mirada como muy clasista sobre eso y era eso la distancia que tenía ella entre la posibilidad del estudio que hacía y la posibilidad de comprender la mirada de los otros y a veces eso es medio inconsciente entonces así como nosotros estamos en este espacio y creemos que lo hacemos de manera desprejuiciada poniendo en juego nuestra voluntad científica de buena fe por ahí muchos usuarios de redes hacen lo mismo con otros grupos de interés y hay que tratar de abordarlos de la manera lo más desprejuiciada posible creo que eso es parte de lo que nos toca ahora gracias Nahuel por la respuesta espero le haya servido Luis y también a otros participantes tenemos una pregunta de Youtube de José Coloma Zapata ¿estos nuevos mediadores de lo social requerirán cambiar los currículos en ciencias sociales? ¿debríamos saber de programación para comprender de mejor modo la acción mediada de tal forma? quien quiera puede responder en lo personal creo que hay que hacer una revisión curricular por lo menos en torno a la reflexividad tecnológica cosas de ese estilo pero les dejo la palabra a ustedes bueno tomo la aposta y siguiendo un poco lo que decías Natalia y lo que viene a decir Nahuel también porque en definitiva una investigación antropológica lo que se va a plantear es seguir el curso de los actores sus acciones sus discursos digamos que es eso lo que nos va a plantear un poquito el camino y no creo siempre evidentemente estar al tanto y conocer el lenguaje o sea es parte del léxico sí el lenguaje nativo si uno si es el pitching computarizado y binario bueno es este pero sí manejarlo lo mínimo pero no creo que en ese sentido tal cual que sea necesario cambiar las currículas sino al contrario en todo caso sí abrir bueno la reflexividad evidentemente sí pero abrir también la observación a otro tipo de signos y canales eso sí me parece fundamental pero en definitiva necesitamos bueno hay mucho escrito sobre metodología pero creo que probablemente eso sea como lo más lo más fundamental si alguien más quiere agregar algo yo creo que yo creo que la pregunta de José Coloma creo que sí o sea hay que repensar el currículum creo que si tradicionalmente en antropología por ejemplo aprendemos a hacer etnografía o nos enseñan cómo hacer etnografía y luego los métodos cualitativos menos métodos cuantitativos hoy día sería extraordinario no sólo saber cómo hacer etnografía virtual sino saber cómo programar cómo lo hace el colega Nahuel es decir porque si yo quiero entender cómo se construye la sociedad digital tengo que entender cómo funcionan los programadores lo que nos estaba contando Nahuel nuevamente entonces es una cosa pero también yo decía que hoy día tenemos máquinas que producen mejores descripciones en la realidad que nosotros es una cosa horrible pero es así es decir una cantidad de datos que se pueden producir y algoritmos eso ocurre digamos entonces creo que tenemos que saber tanto construir esas maquinitas cómo saber procesar los datos que generan esas maquinitas y eso es fundamental y en mi óptica en particular a mí me parece que la idea que comparar la situación de lo que entendemos como lo real lo real así lo que está aquí digamos con estos mundos reales estos mundos virtuales o mundos simulados creo que es un desafío comparativo y que respecto al cual la antropología probablemente tiene un muy buen background teórico y metodológico pero implica que tenemos que actualizar las formas de entender la comparación las similaridades por ejemplo a mí solo me gustaría agregar una pequeña cosa que creo que depende mucho del mundo que estemos explorando porque si estamos entendiendo no sé estamos viendo o analizando cómo usan las redes sociales ciertos grupos en un lugar específico no creo que sea necesario saber de programación per se es como si para entender el habitar en un edificio tuviésemos que ser arquitectos o sea para entender cuál es el efecto de una carretera tuviésemos que ser ingenieros creo que no es necesario que todo el mundo sepa de programación pero sí creo que puede ser importante manejar ciertos lenguajes para poder intervizarse con ciertos mundos y en especial si estamos siguiendo programadores o analizando ciertas construcciones o procesos de construcciones de dispositivos tecnológicos pero creo que para el resto la perspectiva antropológica es lo suficientemente densa como para hacer aparecer las formas en que también el mundo transforma las tecnologías y no solo las tecnologías al mundo entonces ahí creo que no sé o sea sí se pueden activar ciertas áreas en el currículum antropológico como para seguir quizá algunos lenguajes pero creo que la mirada antropológica hacia este otro mundo es lo que al menos yo considero más valioso adhiero ahí a las palabras de Josefina un poco a lo que decía Jimena a mí me parece que necesitamos recuperar un poco esto que plantea Marx en las tesis sobre Feuerbach de que los profesores son enseñados y en ese sentido los códigos son escritos por personas que tienen un posicionamiento social su propia mirada del mundo creo que los algoritmos a veces tienen esto de estar medio mistificados porque no son directamente accesibles aun cuando uno conozca de programación pero no tenemos que olvidar que los escriben personas con intereses con una forma de ver creo que Ronald hacía referencia a esto como al principio de que los programadores escriben nuestros grados de libertad pero a mí me parece que retomando eso que decía Ronald que creo que es importantísimo los programadores escriben esos grados de libertad desde una mirada del mundo que es previa a la estructuración lógica de los algoritmos usan las herramientas de la programación para para habilitarnos o no esos grados de libertad pero a partir de una mirada del mundo que tiene que ver con la ética sin dudas y que sin dudas está también para mí relacionada con cierta posición de privilegio que tienen los programadores no solo por la posibilidad de poner estas restricciones sino por dedicarse a un oficio que tiene unas condiciones muy particulares en este mercado de trabajo partiendo de la base de que son salarios que están muy por encima de la media de casi cualquier otro oficio una cosa una cosa recordaba Malinowski que decía que una de las cosas que tenemos que estudiar son los documentos de la trim es decir el mito por ejemplo tenemos que entender bien los mitos bueno hoy día tenemos que saber leer los códigos de programación o sea no es que tengamos que saberlo pero yo creo que si nos metemos en un ámbito donde de investigación o de trabajo donde hay códigos que están regulando la forma de relacionamiento entre la gente tenemos que entender esos códigos porque si no no estamos entendiendo parte de la dinámica de la sociedad yo me tocó escribir un software cuando hice mi tesis doctoral y fue la parte más complicada y la parte más entretenida de todo fue trabajar con el programador y ir leyendo el código y entendiendo las reglas que estábamos generando para esa sociedad artificial y eso era muy entretenido y además como decía y no solo por estudiar a la tribu de los programadores por decirlo sino porque esos códigos son los que en parte están regulando las formas que tenemos nosotros de relacionarnos entonces nos haría bastante bien poder leer eso porque además es una especie de magia tiene todas las características de la magia y de los magos digamos si es una cofradía de gente que tiene un conocimiento que otros no tienen y hay que entender la magia perfecto muchas gracias tenemos dos manos levantadas y un par de consultas de youtube a las personas del zoom decimos si pueden ser preguntas concisas así también podemos responder las dos preguntas que tenemos del youtube y estar a tiempo con el encuentro el orden podría ser Tania y luego vamos a mencionar las preguntas de youtube y por último Joaquín y cerramos la sección buenas mi consulta tiene que ver con si ustedes han pensado abordar no solo el tema de antropologías digitales sino que como se ha hecho antropología con lo digital en este periodo de pandemia me refiero a que mucha gente que estaba haciendo sus testes y sus investigaciones tuvo que pasar del formato presencial digamos contacto directo y uno a uno con el formato digital y esto obviamente tiene impactos mayores o menores en lo que se produce y también ¿cuánto se hacen cargo del mito por ejemplo de que las juventudes son nativos digitales parte desde mi experiencia donde efectivamente ciertas formas de respuesta y ciertas formas de acomodarse al formato digital demuestran lo contrario o sea hay una una incomodidad y una adecuación con el formato digital que es extensivo a todos los estatus de la sociedad pero se presupone que los jóvenes podrían asumirlo como con mayor libertad o con mayor comodidad eso si alguno de los oradores quiere responder a Tania bueno yo por mi parte en mi investigación en particular tuve que yo misma dar un giro enorme porque la pandemia yo estaba trabajando estoy trabajando sobre la producción musical y los medios digitales y evidentemente se transformó todo así que tuve que aún habiendo decidido que el trabajo de campo estaba cerrado volver a reabrirlo para para integrar toda esa masa de nuevos datos que me parecía un poquito una pena dejar de lado no me propuse al contrario si hacer algo más amplio y pensar cómo se está transformando la como la pandemia transforma todo pero me parece que hay mucha gente que si lo está haciendo igual y bueno hay varios grupos que de repente no sé postean hay una Working Music es una red que por ejemplo en el caso de la música estuvieron durante toda la pandemia como mostrando transformaciones en ese sentido pero bueno sin duda que debe haber muchísimas otras dejo la palabra al resto Si no tenemos otra respuesta podemos pasar a a las preguntas de YouTube Las voy a leer son dos primero Alfonsina Muñoz dice me pregunto entonces cuál es nuestro rol como científicos o futuros científicos sociales en este espacio siento que nos hemos quedado un poco atrás y urge sumar nuevas voces compartimos completamente en la red este análisis y segunda pregunta de Alan ¿Alguno de ustedes perciben un tipo de purismo metodológico en la academia que les ha puesto barreras para hacer etnografía digital o etnografía celular? A mí me pasa todos los días esta pregunta así que pero se las dejo a ustedes por un lado el rol y después lo metodológico Yo sigo tomando la palabra pero me resulta ahí sí acá sí me parece que es importante que se plantee el cambio en la UBA y en la mayoría de las universidades argentinas me atrevería a decir no aceptamos o sea la etnografía digital todavía no tiene el mismo estatuto que una etnografía tradicional y a veces es complicado creo que sí hay un trabajo para hacer en la comunidad antropológica de aceptación de bueno de entender cuáles cómo estos otros métodos se pueden generar incluso que otros formatos también de trabajo son posibles más allá del texto que el texto puede estar complementado con otra cosa y bueno eso creo que es algo que al menos en la Argentina en Francia tampoco no no son no están muy para nada aceptados o institucionalmente anclados dejo la palabra comparto ahí la mirada de Jime a mí personalmente y entiendo que que a varios compañeros nos ha pasado lo mismo en la Universidad de Buenos Aires respecto a lo que es el purismo metodológico y un purismo que aparte no está basado en digo ni siquiera en alguna argumentación ad hoc simplemente hasta ahora había sido no porque no no porque eso no ¿no? entonces bueno la pandemia propició digamos ahí otra alternativa ¿no? porque obligó a muchos y muchas investigadores a trabajar de una forma que no estaban acostumbrados y en el caso específico de la UBA a mí me parece que de repente cuando vieron a los costados no había nadie en ese no porque no no había nadie dentro de la academia que trabajara eso digo a mí me han invitado a participar en algunas comisiones de metodología durante la pandemia considerando insisto que yo no soy un especialista del área yo hice investigaciones en el área digital como pude haciéndome lugar con una directora que no era del área con jurados que no eran del área pero cuando digamos se dispara la situación del aislamiento social no había de dónde ir a buscar herramientas dentro de la institución entonces un poco como dice Jime sí por ahí habían otras instituciones de la Argentina pero no en filosofía y letras y eso eso dentro de todo dentro de la de la situación difícil en general que impuso la pandemia sí propició cierta aceptación a la fuerza de este campo y eso creo que estuvo bien una de las pocas cosas que estuvo bien de la pandemia muchas gracias por la respuesta y por sus experiencias cerramos con la pregunta de Joaquín y luego hacemos el cierre del encuentro hola bueno primero gracias por el encuentro y a los oradores encontré que estaba muy interesante todo lo que mencionaron y bueno mi pregunta se radica básicamente el tema que hoy día como una de nuestras grandes problemáticas es el sobreflujo de información que recibimos día a día o más o menos está llegando a ese punto donde recibimos más de lo que podemos procesar y por ende en ese sentido terminamos y además con los procesos más o menos como hablaba Josefina de cómo ciertas entidades eligen también y nos presentan un mundo que queremos ver nosotros a través de anuncios bueno recomendaciones etcétera terminamos de cierto sentido como encapsulado en nuestro propio mundo una representación del mundo así algo como vendría diciendo bodrillar con la hiperrealidad entonces y bueno considerando que la antropología siempre ha buscado esta ansiado de esta idea de ser una ciencia muy empírica muy basada en cosas objetivas hoy en día y respecto al desafío también del trabajo digital que estamos viendo cómo podemos abarcar esa problemática respecto tal vez como qué tan objetivos pueden ser nuestras investigaciones o cómo podemos abordar este constante flujo de información y alteraciones que el mundo digital está recibiendo constantemente ¿Alguna de los oradores quiere contestar desde su experiencia la pregunta de Joaquín? No quisiera acaparar si algún otro compañero quiere participar si no le doy como quiera hay algo que esta consulta de Joaquín me parece que es pertinente porque creo que presenta como una duda metodológica que en realidad digamos se nos presenta como usuario cuando se configura esa esa comunidad homogénea de repente en donde en las redes sociales nos vamos generando un conjunto de contactos que más o menos pensamos lo mismo y entonces se genera cierta falsa noción de realidad lo mismo con lo que llamamos el algoritmo y lo que nos muestra y lo que elige ocultarnos pero esto en ciencias sociales no es algo novedoso hemos hablado en el seminario de esto que Bourdieu llama en cosas dichas el error del cortocircuito que es pensar que nuestra relación con el mundo es el mundo y que como solución no mágica no automática propone esto que Jime mencionaba como la reflexividad la necesidad de como decís vos Joaquín situarnos incluir este posicionamiento y este sesgo como parte de la explicación Bourdieu hay meditaciones pascalianas hace una crítica a los colegas sociólogos de las universidades norteamericanas diciendo que ellos proyectan sobre el mundo una relación que tienen con el mundo que es habitando paraísos comunicacionales que están aislados de la realidad y que con toda lógica desde ese lugar hablan de ciberorganismos de sociedad de la información pero que en su intento por vincularse con lo real al estar aislados de lo real lo hacen torpemente yo creo que tenemos que estar advertidos no sé si hay otra solución tenemos que estar advertidos de que las redes nos proveen una herramienta de configuración de una micro realidad que nos obtura la posibilidad de vincularnos con otras formas de realidad en la medida que estemos advertidos es un punto de partida epistemológico cómo hacemos para buscar otras formas de mundo otras formas de mundo digital o directamente saliendo de ahí proyectar nuestra relación con el mundo es lo más fácil es lo que tenemos más a mano y esas son las dificultades la tarea que tenemos como antropólogas no solamente como antropólogas digitales Sí solo agregar una pequeña acotación a lo que decía Nahuel también que viene mucho de las perspectivas feministas de los estudios de ciencia y tecnología la mirada situada la perspectiva situada para finalmente construir desde las miradas parciales e ir en contra de estas miradas universalistas que tratan finalmente de clasificar y de cerrarlo todo como una forma y relevar estos otros puntos de vista situados que van construyendo desde la relación desde los elementos que se ponen en relación no desde una relatividad sino que desde la relacionalidad de esos puntos de vista situados finalmente y conectado también con la pregunta que venía antes como por por el rol de las voces quizá desde la antropología yo creo que tiene que ver con eso también con ir en contra de estas grandes teorías universales para dar cuenta de estas miradas parciales y situadas de ciertas otras voces y problemáticas que surgen desde ahí creo que también es parte de ese rol pero pero a ver el punto es que si privilegiamos toda clase de descripción particularista o particularizada el mundo se transforma en un conjunto de islas lo que sí es que lo que yo estoy de acuerdo es que las explicaciones universalistas en tanto se fundan en principio a priori universalista del tipo principio positivo primero no entienden cómo funciona el mundo o la complejidad del mundo y segundo terminan por imponer descripciones o mecanismos explicativos por sobre la diferencia o la particularidad yo en eso sí estaría de acuerdo yo creo que justamente temas como el mundo digital nos muestran los niveles de complejidad que se logra o que tiene tanto el mundo social como el mundo natural integrado digamos lo que significa que tenemos experiencias particularizadas pero también están operando ciertos mecanismos ciertos principios generales entonces yo creo que el desafío de explicación o de comprensión que tenemos del mundo social y su interacción con lo natural es justamente identificar cuáles son los mecanismos que explican cómo se sostiene reproduce o amplifica lo particular pero también cómo se da esa relación micro macro diría yo y eso creo que el tema que nos convoco hoy día es particularmente rico para ese tipo de explicaciones ¿alguno de los expositores le gustaría complementar algunos de los puntos tocados algo que haya quedado en el cintero yo no pude meterme en la plataforma le quería ayuda de un mail le vamos a mandar el link y todo bueno entonces quedamos hasta acá muchas gracias a los asistentes los expositores y también a los asistentes a todas las personas que nos están viendo por YouTube y a los que nos verán también en el futuro agarrándome de la última palabra de Ronald lo personal considero que el futuro de la antropología es brillante hay un montón de campos todavía no explorados un montón de cosas que se pueden seguir investigando no solamente en lo académico sino también en lo aplicado y también mirando teniendo ciertas luces hacia la intervención con todo lo que nosotros hacemos pero creo que hay un punto muy importante y que se tocó varias veces sobre lo metodológico creo que si no nos subimos a un bote encendemos el motor y nos alejamos un par de metros de la isla Astrobian va a ser un poco complejo no mirar las cosas desde nuevas perspectivas y sumarle distintas dimensiones al trabajo de campo y también a todos los análisis que realizamos a partir del trabajo de campo así que de nuevo muchas gracias a todos los que se inscribieron por Zoom para el Zoom que vamos a invitar de nuevo hacia la red pero por supuesto también pueden buscando en internet y también pueden buscar a los expositores que además aparte de todo lo que dijimos que hacían hacen un montón de cosas más y están metidos en muchas investigaciones muy interesantes así que también los invitamos a revisarlos eso muchas gracias gracias ¡Gracias!